Empezamos la última lección de esta primera sección del estudio al movimiento de introducción al movimiento ondulatorio. Durante esta quinta lección lo que vamos a hacer va a ser utilizar todas las definiciones y aplicar todas las características que hemos ido enunciando en los temas anteriores. En particular lo que voy a hacer va a ser fijarme en dos tipos de movimientos ondulatorios que nosotros somos capaces de detectar directamente a través de dos de nuestros sentidos, las ondas luminosas a través de nuestros ojos y las ondas sonoras a través de nuestros oídos. En cuanto a las ondas luminosas lo que tenemos que tener en cuenta es que la luz no es más que una pequeñita parte de todo el espectro electromagnético. El espectro electromagnético pues abarcaría desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, pero en las ondas luminosas nos quedamos solamente en el rango de longitudes de onda desde los 400 nanómetros para los azules hasta los 700 nanómetros para los rojos. En cuanto a frecuencias iríamos pues para el rojo del orden de 450 por 10 a la 12 hercios y para el violeta del orden de 725 por 10 a la 12 hercios. Las ondas electromagnéticas pues ya las hemos ido enunciando a modo de ejemplo en las ondas que están dentro de la clasificación como ondas no materiales. ¿Por qué? Pues porque las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío, no necesitan de ningún medio material para propagarse, se pueden propagar por supuesto y lo que cambiará será su velocidad de propagación. Se tratan de ondas transversales como podemos ver en esta animación donde los campos eléctricos y magnéticos vibran en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación del movimiento ondulatorio. Son ondas viajeras y tridimensionales. Pero si nos fijamos pues en los diferentes colores de la luz visible que nosotros detectamos no está la luz blanca. ¿Por qué? ¿Qué es la luz blanca? Bien, el primero que dio una explicación y experimentó con la luz blanca fue el científico Isaac Newton quien en 1667 frente a la Royal Society lo que realizó fue la experiencia de hacer pasar un haz de luz blanca a través de un prisma que se observó, que observaron todos los miembros de la Royal Society. Pues que ese haz blanco se descomponía en las diferentes longitudes de onda de las cuales estaba formado. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues la explicación de esto tiene que ver con que la luz blanca es una superposición de todas las longitudes de onda que aparecen aquí, en principio que somos capaces de ver y que lo que ocurre es que cuando la luz blanca llega al prisma, dentro del prisma pues cada una de las frecuencias que están superpuestas se propagan a diferente velocidad. La frecuencia es la de cada radiación, pero la longitud de onda que observamos son todas estas que van apareciendo que van a depender de esa velocidad de propagación. La velocidad de la luz, la velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente unos trescientos mil kilómetros por segundo, pero cuando estamos en un medio material esa velocidad cambia. Precisamente la relación entre la velocidad de propagación de la radiación en el vacío respecto de esa velocidad de propagación en el diferente medio material es lo que una de las formas de caracterizar esos medios materiales a través de su índice de refracción que me daría esa proporción. Un poquito para que lo veamos aquí en directo me he traído este dispositivo que es un array de leds orgánicos y cada uno de estos leds son capaces de emitir en diferentes longitudes de onda. Puedo pues activar la emisión en el rojo que creo que se ve bastante bien o activar emisión en el, a ver que lo vemos bien, en el azul y vemos que va a ser diferente si los activo con las diferentes longitudes de onda que si los superpongo. Si superpongo el azul al rojo, fijaros, que lo podemos ver bien. Vemos que empezamos a notar como unos tonos rosáceos que no vemos por supuesto, si lo que hago es simplemente activar por separado. Puedo activar también en este caso el verde y aparecen tonos anaranjados. Vemos como la superposición hace que nuestra percepción de las frecuencias vaya cambiando. Vamos a desactivarlos todos. Esto en cuanto a las, a la luz, a las ondas luminosas, a las ondas electromagnéticas en general. Bien, y en cuanto a las ondas sonoras que somos capaces de detectar a través de nuestros oídos. Bien, las ondas sonoras sí que son ondas materiales. Necesitamos de un medio material, necesitan de un medio material para poder propagarse. Son ondas longitudinales en cambio respecto de las ondas electromagnéticas, son viajeras y tridimensionales. Y su velocidad de propagación en la atmósfera terrestre es de 342,2 metros por segundo. Claro, esa velocidad va a depender de las características del medio y esa velocidad es cuando esa atmósfera está a 20 grados centígrados de temperatura con un 50% de humedad y a nivel del mar. En general cuando nosotros percibimos un sonido, no percibimos un sonido puro, no percibimos un sonido de una única frecuencia. En general es una superposición de frecuencias, pero sí que existen instrumentos como es el caso del diapasón, donde sí que son capaces de emitir una sola frecuencia de unos 440 hercios en el caso del diapasón correspondiente a la nota La. Nosotros los seres humanos somos capaces de detectar a través de nuestros oídos sonidos que van desde unos 20 hercios hasta unos 20.000 hercios pero existen animales, como el caso sobre todo de murciélagos y delfines que son capaces de escuchar ultrasonidos más allá de los sonidos que nosotros escuchamos de los 20.000 de los 20.000 hercios. En particular el murciélago además de los ultrasonidos también es capaz de escuchar esta banda de infrasonidos. Si aplicamos todo esto que estamos analizando a diferentes ejercicios sencillos vamos a poder, vamos a ver cómo poder entender mejor nuestro entorno, incluso modelizar los eventos que están ocurriendo aplicando todas estas características. En el primer ejercicio nos dicen a qué distancia te encuentras de un relámpago cuando mides que el retraso entre el destello de luz y el trueno es de tres segundos. Tenemos la experiencia que aquí puede estar representada por J que está observando ese relámpago y tenemos que tener en cuenta que claro la velocidad de propagación de la luz que percibimos de el relámpago es mucho mayor que la del sonido. Por lo tanto si tenemos en cuenta que el sonido se propaga o se va a propagar a 340 metros por segundo y queremos conocer el espacio al cual está o se ha producido el destello, el relámpago, tengo que tener en cuenta que ese espacio lo voy a calcular como la velocidad por el tiempo. La velocidad los 340 metros por segundo por los tres segundos que hemos tardado en detectar el sonido, por lo tanto el rayo ha caído a 1.020 metros, más o menos a un kilómetro desde nuestro punto donde estemos nosotros. En el siguiente ejercicio nos dicen un submarino oceanográfico explora el fondo del mar con un sonido ultrasonico que se propaga a 1.530 metros por segundo en el agua del mar. ¿A qué distancia se encontrará de una isla si el sonido que emite rebota en la pared profunda de la isla y se detecta nuevamente en el submarino dos segundos después de haber sido emitido? Tenemos que tener en cuenta que si me dice dos segundos después de haber sido emitido tendremos que tardar dos segundos en ir y volver. Luego en ir la distancia entre el submarino y la isla es solamente en este caso de un segundo, la distancia en tiempo, o sea el tiempo va a ser solamente un segundo, por lo tanto si la velocidad es de 1.530 metros por segundo, en un segundo habrá recorrido 1.530, luego la isla no necesitamos hacer ningún cálculo, se encuentra a 1.530 metros de distancia. Siguiente ejercicio, tenemos que la nota musical la sabemos que tiene una frecuencia de 440 hercios. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 metros por segundo y en el agua, que es un medio material muy distinto, su velocidad es de 1.400 metros por segundo, me piden calcular su longitud de onda en esos dos medios. Tengo que tener en cuenta que la longitud de onda va a variar porque la frecuencia es la característica del foco emisor, la frecuencia que tenemos es constante de 440 hercios. Teniendo en cuenta que la velocidad cambia, la longitud de onda en el aire vendrá dada por la velocidad en el aire partido por su frecuencia, que será en este caso de los 340 metros por segundo partido de los 440 hercios, lo cual me permite obtener el valor para la longitud de onda de 0,773 metros. Y en el caso del agua, pues esos mismos cálculos me dan que la longitud de onda en el agua será de 3,18 metros. Vamos a analizar un último ejercicio. En este lo que vamos a hacer va a ser producir batidos en una cuerda tal y como están experimentando aquí Amanda y Jota. Me dice se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 hercios y una amplitud de 3 centímetros. Si la perturbación se propaga con una velocidad de 0,5 metros por segundo, escribe la expresión que representa el movimiento por la cuerda. Para representar esa expresión tengo que tener en cuenta que ese movimiento periódico va a tener una doble periodicidad, espacial y temporal. Por lo tanto tendremos que tener en cuenta y calcular los parámetros que representan esa periodicidad a través de la frecuencia angular, la pulsación que será 2pi por la frecuencia y esto me permite obtener la pulsación de 4pi radianes partido segundo y el número de onda, que vendrá dado por 2pi partido la longitud de onda. La longitud de onda que relaciono con la frecuencia y la velocidad y por lo tanto obtengo para el número de onda de 8pi radianes por metro. Por lo tanto la expresión pedida viene dada por esta representación. Mi movimiento ondulatorio vendrá representado por la amplitud y la función armónica seno de la pulsación por la variable temporal menos, porque se va a propagar para la derecha vamos a considerar, el número de onda por la variable espacial. Aquí la tengo representada. La puedo dejar así o puedo sacar de factor común 4pi y vendrá representada entonces en esta nueva expresión. Con lo cual hemos visto cómo aplicar todas las definiciones, todas las características de los temas anteriores en dos ejemplos de movimiento ondulatorio ampliamente conocidos por nosotros y además hemos ya podido aplicarlo a ejercicios sencillos que nos permiten conocer mejor qué está pasando en nuestro entorno. Muchas gracias.